vamos a tomar una burbuja la vamos a estirar muy bien para luego inflarla de esta manera lo que voy a doblar un poquito la boquilla que a veces vienen muy largas y ya paso a inflarla que nos quede bien redondita de esta forma ya nuevamente la desinflamos y pasamos a untarle nuestra pintura aquí voy a utilizar pintura acrílica naranja ya según como ustedes deseen yo en este caso lo que va a hacer es bordear la parte de arriba con naranja empiezo a pasar a correr la burbuja de esta manera y así vamos untando por todo lo que es el borde de la burbuja aquí ya lo que hago es correrla con mis dedos pasarla muy bien que quede muy bien aplicada por todos lados así de esta manera la vamos pasando y listo aquí ya lo que va a hacer es con otra jeringa untamos ya este color amarillo estoy utilizando colores neones miren que no utilizo mucha cantidad no está la jeringa llena solamente un poquito y acá nuevamente voy pasando ya lo que es como la base de la burbuja y hago lo mismo no olvide darle like compartir y comentar si les gusta este tipo de vídeos aquí ya lo que hice es untarle bien todas las partes nuevamente vamos a inflar y así nos queda nuestra burbuja hace como un efecto que la base tuviera luz entonces aquí lo que vamos a hacer ya es amarrar bien su burbuja y vamos a pasar a colocarle un pedacito de globo para ahorita amarrar a la base cortamos el excedente se lo dejaron muy largo y listo aquí vamos a inflar o hacer un cuarteto de globos número 5 lo estoy calibrando a 4 pulgadas y media nuevamente y otra pareja 4 pulgadas y media amarro y uno voy a unir esta parte listo de varias vueltas ahora voy a pasar al número 5 nuevamente pero voy a calibrar a tres pulgadas y medio aquí vamos nuevamente amarramos y unimos voy a unir acá nuestra base aquí amarramos y nos queda nuestra burbuja de cristales para dejar usar el nuevo en el próximo